Mis alegrías no tienen hora, no tienen día Mis alegrías nacen de pronto y cada día Mis alegrías hablan de todo, van con la vida Mis alegrías tienen esperanza Tienen eso, mucha alegría Y cuando hay tristeza y no sonrío Mis alegrías siguen cantando Siguen cantando que así es la vida Sin alegría la vida misma no existiría Sin alegría algo importante nos faltaría Sin alegría un mundo bello se moriría Sin alegría la vida misma se mataría Y cuando estoy triste y no sonrío Mis alegrías siguen cantando Que así es la vida, que así es la vida Confidential and so dramatic Close your eyes and open heart Communication like telepathic Reassemble like broken parts No, I do what I want to Get in front to what I want Just come through Before virtue All my dreams you run through All my dreams you run through I know you like I might even love you Shorty people and ultra-matic Distortion is bleeding now Competition is causing static Y cuando hay tristeza y no sonrío Mis alegrías siguen cantando Siguen cantando que así es la vida Sin alegría la vida misma no existiría Sin alegría algo importante nos faltaría Sin alegría un mundo bello se moriría Sin poesía sin alegría la vida misma se mataría Y cuando estoy triste y no sonrío Mis alegrías siguen cantando Que así es la vida, que así es la vida Sin alegría y sin alegría Sin alegría elそれは